... Buenas noches, bienvenidos a Esporte Alacantí. Dicen que en esta vida hay que arriesgarse. Y se lo dice alguien que se ha arriesgado menos que un coche aparcado en un garaje de lunes a domingo. Pero seguramente todo lo contrario lo podría decir Silvia Córdoba, que dejó su país para embarcarse en una aventura en su deporte. Y desde luego, viéndole la sonrisa, cuando habla de ello, uno sabe que ha ganado. Vamos al lío. El Hércules sigue con las celebraciones. Esta vez ha sido el turno de la Diputación de Alicante. Conocemos más de cerca a Silvia Córdoba, que se dejó su Colombia natal para venir a jugar a Eonor Neolicante. Venga, enseguida vamos con Silvia. Hay una historia que os aseguro os va a gustar conocer. Antes, un episodio más de las celebraciones eternas del Hércules. Había que ver la cara de cansancio de los jugadores, como estáis pudiendo ver, hoy recibidos por el presidente de la Diputación, por Toni Pérez, al que le han regalado una bufanda conmemorativa. Esa camiseta firmada por todos los jugadores. También la Diputación ha tenido un detalle para con el Hércules. Y después, uno de los encargados de hablar con Alicante Televisión ha sido uno de los capitanes, Josema, que ha hablado de todas estas celebraciones, de si ya son conscientes de que son equipo de Primera Federación, y también, por supuesto, de otros temas de actualidad. Sí, está claro, pesa menos. Llevamos un par de días de celebraciones, el cuerpo ya lo va notando, pero bueno, si es por una alegría como esta, como si tenemos que estar un mes con cosas como estas. Una alegría no cuesta, por lo que te digo, porque al final hemos conseguido el objetivo y todo lo que sean alegrías, se hace lo que sea por ello. Poco a poco, poco a poco vamos asimilando. Sí, es verdad que cuando Pitora arbitra el final del domingo, todavía no eres consciente, el día siguiente tal, pero ya, bueno, ya van pasando los días, si es verdad que vas viendo vídeos más tranquilos y cosas que te van llegando y ya sí vamos siendo más conscientes de lo que hemos conseguido. Es una barbaridad, es una barbaridad. Yo, vamos, es el momento más importante de mi carrera deportiva y lo he vivido en un club que te puedes llegar a imaginar por la historia que tienes, lo que te han comentado compañeros, al final en el mundo del fútbol nos conocemos a mucha gente, pero hasta que no lo vives no eres consciente de la magnitud, esto es Primera División, la afición, la ciudad... Cuando vives una cosa así, hasta que no la vives no te lo imaginas. Entonces agradecer desde aquí también a la afición por todo lo que nos ha dado. Venga, os decía al principio del programa que íbamos a hablar con una jugadora de E.ON Orneo Alicante. Yo me iba acordando esta mañana, mientras íbamos preparando esta entrevista, que hace poco estuvo también Santiago Mosquera, jugador colombiano, que nos habló de sus primeras experiencias en el extranjero. Pues bien, hoy vamos a conocer una primera experiencia de primera mano, como es la de Silvia Córdoba. Silvia, ¿qué tal? Bienvenida. Ay, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Oye, primera experiencia fuera de Colombia. ¿Cómo ha sido un año...? No sé si ha sido casi como los universitarios que se van a estudiar fuera. Bueno, no creería que fuera así, ojalá, pero es una experiencia enriquecedora ser una de las primeras mujeres en el balonmano femenino colombiano de irme a otro continente, como les diga, aquí en Europa y en España. Es muy gratificante empezar a abrir ese paso como mujer y como deportista. Y sí ha sido, digamos que difícil, porque no todo va a ser fácil, como es desenvolverme en otro ámbito, en el deporte, con mis nuevas compañeras, entrenadores, en la ciudad, que es muy amena vivir, pero hasta ahora ha sido muy buena. No sé qué me tenga el destino. A nivel de balonmano se nota mucho la diferencia, es decir, de cómo está organizado todo en Colombia a venirte aquí. ¿Se nota mucho la diferencia a nivel de balonmano, en lo profesional, por decirlo de alguna forma? Sí. ¿Por qué? Porque es que aquí, a lo que yo he visto, todo es mucho más organizado. Tienen una plataforma, digamos, en estas cosas simples, tienen una plataforma donde se ven todos los jugadores, quién nos va a pitar, cómo se programa, tienen todo el cronograma ya disponible para cualquier persona. En Colombia, pues, ese tipo de orden, pues, no va. Si es un torneo o algo, pues, ya lo verás en un torneo. Pero en esas cosas, pequeñas cosas, se ve un poquito el orden. Y ya la parte individual, técnica, táctica, nos llevan años luz, lastimosamente. Se ve, digamos, en los juegos femeninos, un poco más de táctica, la táctica individual de las mujeres es buenísima. Por ejemplo, cuando yo pito, que también soy árbitro, cuando es un partido cadetes, yo me quedo asombrada, digamos, en cadetes masculinos, porque yo digo, son cadetes. Parecen juveniles, mayores, y sí, son cadetes. Y en esa partecita táctica, desde pequeños o desde las canteras, desde que los van formando, creo yo que siempre va a ser como un adelanto más a lo que vemos en el nivel de Colombia. No digo que esté mal, que nosotros tengamos como un poquito tarde, pero sí sería bueno que empezáramos como a implementar todo eso. Y la diferencia táctica, individual, grupal, todo es muy diferente. Imagino que estuvo aquí Santi y hablaba de que era un deporte minoritario, que él también fue el primero en conseguir un contrato profesional, que es un deporte muy minoritario, y quizás ahí sí que se nota esa falta de crecimiento en cuanto a organización, sobre todo, lo que decías tú, y de que la gente juegue desde muy joven. Sí, es un deporte un poco menos apoyado, pues aquí no se nota tanto, aunque a veces digan, no, sí, el fútbol, pero en Colombia te preguntan en la calle, ay, ¿qué deporte practicas porque eres muy alta balomano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es como fútbol con la mano. Dicen eso, y no, no, es diferente. Básquetbol, nadie lo conoce, es muy minoritario, poco apoyado, poco hablado de eso. Pero, y entonces, a nosotros, sí nos cuesta más, digamos, desenvolvernos en el balonmano por eso, porque es poco conocido, poco practicado. Si vas con un niño y le muestras el deporte, cuando llegas se asusta, porque ves que es mucho contacto. Entonces ya la gente empieza un poquito con el rechazo que el balonmano. Entonces por eso empieza un poquito a quedarse atrás del balonmano y cogen ventajas otros. Oye, con eso que me estás contando, ¿cómo se encuentran los caminos de Silvia a Córdoba y a León a Orneo Alicante? ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿cómo nos encontramos? Todo nace por mi amigo Santi. Mi amigo Santi fue ese puente de comunicación. Entonces él me dice, ve, porque él me dice, Mopra. Ey, Mopra, me habla por WhatsApp. Y yo, dime Nietzsche. Así de cariño. Me dice, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y yo, pues, seguir aquí jugando, entrenando con mi equipo. Y es que, ¿y tienes proyectos a futuro? Pues, yo, no, no sé. Si vas a seguir estudiando, no sé qué. Y yo le digo, ay, hijo de madre. Y yo, pues, si me sale un equipo para España, cierro los ojos y me ves en el avión. Y él me dice, no, es que aquí el entrenador me han estado preguntando, si hay jugadoras colombianas que estén interesadas en venir. Y yo, ah, sí, sí, dile que sí. Y ahí empezó todo, con esa charlita por WhatsApp. Tú ya conocías a Santi, claro. Claro, hemos viajado juntos. En serio, tener a alguien que es amigo tuyo, que te conoce bien, que te puede ayudar tanto, tuvo que ayudar muchísimo en todo esto. Ay, sí. Porque es que uno no sabe cómo lo van a recomendar. Pues, obviamente bien, pero no le van a decir, ay, ya es muy buena jugadora y no sé qué. Y entonces el entrenador va a decir, pues, obviamente me vas a decir que es buena porque es tu amiga. Entonces, ahí me empezó a decir, muévete con un video y no sé qué. Entonces yo, entre nervios y risas y felicidad, pues, le mandé todo. Mi Santi me decía muchas cosas de León, pues, obviamente positivas. Del entrenador, que estaba loco por el balón mano y claramente así es, loco por el balón mano, ama por el balón mano. Y así empecé yo en Colombia, así vamos a encarretarme, pues, a envolverme más en el equipo de León. Y es como termine acá. Oye, cuando llegas aquí, compañeras nuevas, una velocidad, me imagino, diferente, ¿no? Sobre todo en el juego, ¿no? Yo creo que donde más se nota quizás es en la velocidad que tiene el balón cuando circuláis en ataque y en los choques en defensa, ¿no? Que es quizás más físico. Sí. Ay, fue un cambio tan brusco. Déjame decirte, honestamente. Porque es que, bueno, si bien tenemos contacto, no así súper brusco en Colombia, pero aquí es un poco más movible. Aquí tú te vas para allá, pero de un momento a otro, ¡pum! El balón ya está ahí uno. ¡Ay, hue madre! Ya tengo que correr al otro lado. Sí, es difícil. Aparte es, para mí, digamos, como una nueva experiencia, yo desenvolverme más. Porque, a ver, al principio sí le cuesta un poco más jugar al nivel que están aquí acostumbrados. Y yo soy la que tengo que llegar a este nivel. No ellos a acostumbrarse a mí, yo a ellos. Y sí, es muy difícil. Y es muy rápido. Al principio yo, 15 minutos, yo, ¡por favor, cambio, cambio! Y eso que uno tiene en la pretemporada en la que corrimos mucho, 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 mucho. Yo me sentía en el partido, ¡oh! Yo, sáquenme. Oye, decías, es muy fácil saber quién te va a pitar, jugadores. Se pueden ver muchos partidos por streaming. ¿Has tenido que ver muchos de tus propios partidos? No sé si ha sido como algo que has tenido que aprovechar para decir, tengo que mejorar en esto, tengo que hacer lo otro, mira lo que hace esta. La posibilidad de ver tantos partidos te ha hecho ver mucho más balonmano del que esperabas. ¡Uf! Porque uno, cuando ve sus propios partidos, tiene que ser autocrítico, ¿cierto? Entonces, cuando yo me veo mis partidos, aunque yo ya sé lo que voy a ver, porque soy consciente de lo que hice en el partido en vivo, y me voy al streaming y yo, ¡ay, madre, qué vergüenza lo que hice! He visto un montón, un montón de mis partidos, de los rivales que voy a jugar, de mis amigos, de mis compañeras allá en Colombia, también veo de todo, de todo, de todo he visto en los partidos, que eso también da la posibilidad que sea, creo que es obligatorio, sí que sea obligatorio, que transmitan todos los partidos. Eso abre un campo horrible a lo que tú puedas experimentar en la plataforma YouTube sobre el balonmano. Chago, ¿cuántas horas se ha tenido que pasar contigo para que te fueses adaptando, no? Al final el entrenador es el más interesado en que tú te adaptes. No sé, habréis pasado cientos de horas juntos casi. Bueno, sí. Al principio de la temporada, digamos que él tenía como específicos que le dicen, que era para cada jugadora. Entonces, obviamente, uno se tiene que ir adaptando y sí, la verdad, el pasotiempo, bueno, no solo conmigo, también con mis otras compañeras y con las que ya venían antiguamente. Y porque el señor es así súper empeliculado por el balonmano, yo creo que para él una hora y media de entrenar sería poco. Y conmigo, no sé, bastante, éramos todos los días, me decía que tenía que exigirme más y yo, ay, madre, más cansancio. Pero yo, sin embargo, lo hacía porque es lo que busca uno. Bueno, enfrentarse a este nuevo retro y, obviamente, aprender un montón y siempre resaltar en lo bueno y en lo malo. Y si lo malo para mí era correr, tenía que esforzarme para correr mucho más. Yo te decía al principio si esto había sido como una experiencia universitaria, que aquí llamamos los Erasmus, que se van fuera. No ha sido como una experiencia universitaria, pero casi sí un máster en balonmano. Bueno, Silvia Córdoba es mucho mejor jugadora ahora que cuando llegó. Ay, qué pregunta tan interesante. Yo siempre me cuestiono eso y me levanto todos los días pensando eso. Y puedo decir la mitad de la respuesta porque yo creo que todavía me falta. Pero sí, siento que he mejorado mucho como deportista, como humana y, no sé, digamos que si me hace esa pregunta 50 y 50, diría que Silvia es mejor deportista 50% de lo que yo aquí. Así porque si me doy ya por bien servida, creo que me estancaría desde el momento que llegué o no avanzo en la mejora que he tenido. Entonces, digamos que sí, pero obviamente intentando escalar más. Entonces, creo que eso. Una de las cosas que hablábamos con Santi era cómo él había tenido que mejorar más allá del balonmano en ciertos hábitos para él estar mejor de cara a los partidos. No sé si hablamos mucho de en qué has mejorado a nivel de balonmano, pero no sé si en el orden, los hábitos del día a día, hay un cambio radical con respecto a lo que tú venías viendo o viviendo en los años anteriores. Sí, es un cambio radical. Porque en Colombia, ejemplo, cuando vamos a entrenar, dejar a una competencia del sábado, todo se planea para el sábado contra el rival que vamos. Las sesiones de video, como dicen, eso es una novedad para mí, porque a veces uno no analiza el rival. O sea, uno porque lo ha visto y tiene, digamos, material, pero aquí nos enfocamos en defensa, en el ataque, en las jugadoras, en las que más destacan, en las mejores defensas, en cómo le lanzamos a la portera, cómo tiene que lanzar mi compañera en el 7 metros. Ahí hay una preparación. Previo a la competencia, sí, uno tiene que salir con todo organizado, enfocado en lo que quiere en el partido, enfocado en lo que va a ser, mentalizado en lo que vas a hacer, cómo quieres jugar, cómo te ves en ese partido. Digamos que es como un ritual que uno hace, escuchar música, prepararse para eso, pensar solamente en el partido. Así de, uno se va empeliculando en el momento de la competencia. Ahora, los trayectos, los trayectos, por ejemplo, cuando uno va a Barcelona, las horas de camino, porque en Colombia, por ejemplo, en mi ciudad, Medellín, tenemos la Liga Antioqueña de Balonmano, y todos los equipos son de la misma ciudad. Entonces, digamos que yo vivo en un barrio, tengo que desplazarme en bus, y no van a ser seis horas, sino 40 minutos, una hora, dependiendo de dónde viva. Entonces, todo ese trayecto, llegar al Coliseo, al pabellón, terminar el partido, y otra vez seis horas y devolverse hasta Calicante, otra rutina. El primer día, sin libros, sin iPad, sin para ver películas, el primer viaje, no sé si fuese que dijiste, yo tengo que buscar algo para no aburrirme seis horas. Sí, sí, por ejemplo, que uno es nuevo, dígame usted, nuevo, no conoce a nadie, todavía no tiene amiguitas, ¿qué hace? Uno, bueno, no, mira el camino porque así es el paisaje, bonito, porque es muy bonito. ¿Alguien te diría que ibas a estar seis horas en el autobús antes de subirte al autobús? Sí, pues sí me dijeron, pero igual uno es como, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién hablo? Por ejemplo, con mis compañeras del piso, se hacen por allá adelante, ¿yo con quién me hago? Que todavía uno no tiene confianza. Revisar el celular, porque, ¿qué más? Se cansa uno el celular y bueno. Si has salido por la mañana, en Colombia todavía es madrugada, igual tampoco puedes pasar mucho tiempo hablando con tus amigos y tus amigas de allí. Con mi mamá no podía, porque, bueno, yo a mi mamá a veces le digo, tú no duermes, oye, porque ya yo le escribo y me responde. Son acá a las 10 de la noche, allá es todavía temprano y ya me responde. Y yo, pero mami, niña, duerme. Si no era mi mamá, no hablaba con nadie. Tú decías, he sido una de las primeras en salir de allí. No tuviste tampoco muchas compañeras a las que poderles preguntar. No sé si tuviste esa ocasión, decir más allá de Santi, hacer las preguntas en la vertiente femenina del balón mano. Bueno, ya que lo preguntas, tuve cuatro compañeras, pero no hacia el continente europeo, sino hacia otro lado, en Brasil. Ellas tuvieron esa experiencia de jugar por fuera. Una de ellas, que es muy buena amiga mía, Verónica, pues obviamente uno sí le pregunta, porque uno está lleno de preguntas, de incertidumbre. Siempre me decía, disfrutar, aprender muchísimo. Hablaba con Santi. Yo, ¿qué hago, Santi? ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es el balón mano aquí? Y él, como que tranquila, pues aquí te va a ir muy bien. Obviamente es otro chip. Pues tú llegas con la mentalidad siempre de aprender, porque es obviamente lo que uno siempre tiene que traer. Tuve otra compañera, Natalia, que no duró mucho. Estuvo aquí, no aquí, pues por los lados de España. No duró mucho porque... inconvenientes. Pero también le pregunté, y es como incertidumbre, porque obviamente es un cambio total de experiencia, de vivires, de saberes. Entonces uno como que esperar a que te sorprendan. Y tú también sorprender. Al menos fuiste a parar a una ciudad con sol, con colorido, con mucha gente de tu país, que al final te la tienes que haber encontrado por la ciudad, que hubiera sido más fácil. Si te toca irte a Galicia, que llueve casi todo el tiempo y el cielo es gris, probablemente hubiera sido un poco más difícil. No sé si el hecho de estar en esta ciudad también ayuda a que esa alegría y ese colorido colombiano no se quede en un cielo gris y mucha lluvia. Ay, sí. Sí, 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 sí. Me decían que Alicante era... pues tenía playa y todo el clima era perfecto. Sí, completamente, es hermoso, muy colorido. Y menos mal, Silvia aterrizó aquí. Porque, no sé, porque bueno, estaba cerca de mi amigo y porque también me decían que la estación del frío, pues aquí no pegaba tan fuerte. Entonces... ¿Era verdad? Bueno, sí, sí es verdad. Sí es verdad a comparación de otros lados que no he estado. Entonces, imagínese usted en el frío solo. Solo, sin el amigo Santi o sin un amigo cerca. ¿Usted qué haría? Hubiera sido más duro, hubiera sido más duro. Hubiera sido más duro. Sin una compañía, sí hubiera sido más duro. Pero bueno. Ahora eres tú a la que le preguntan, quiero decir, ¿hay jugadoras que han hablado contigo, compañeras, jugadoras colombianas que pueden salir de Colombia e intentar progresar en el balomano que te escriben a ti para preguntarte? Han sido pocas. A mí me gusta mucho que a uno le pregunten. No porque uno se sienta superior, sino porque uno también quiere contribuir a que la persona le vaya muy bien. Y sí tengo mis amiguitas que me preguntan, ¿eh, cómo vas? ¿Qué tal? Y yo obviamente siempre les cuento todo y les hablo todo. Y sí me gustaría que fueran más, así sea, más pequeñas en edad para que vivan la experiencia. Y obviamente si les sale la oportunidad. Si yo fui a ese camino de que la oportunidad se les dé a ellas, obviamente que me pregunten les voy a decir todo, 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 todo. Y si yo tengo la oportunidad de ayudarlas, también sería ese camino. Porque obviamente es muy bueno que así como te ayudaron a ti, tú puedas ayudar a otras personas. Y me preguntan pocas, pocas que no, pues que viven este sueño, digámoslo así, pero ya como muy lejano por muchas cosas, como por el estudio, el trabajo, como que ven y dicen, bueno, ya no quiero tanto ir a España. Pero si me preguntara a una chiquilla de 18 años, yo le diría, vengase a Ojo Cerrado, aquí aprende, aquí las personas son muy humanas, vengase. Y si le va mal, pues eso es aprendizaje. Me gustaría que me preguntaran más, pero no. Tú además de arbitrar, como has dicho, también entrenas con niños. Es decir, estás totalmente integrada en la vida diaria de la ciudad. A nivel de balonmano. Así sí. Bueno, como árbitro, pues ya no lo hago tanto. Porque, por cosas. Pues porque creo yo que es mejor disfrutarlo desde afuera como espectadora. Y como entrenadora, pues yo no he sido entrenadora, la verdad. Entonces, desde mi experiencia como jugadora, pues trato de transmitirles a los niños. Obviamente sé que tengo que empezar desde unas bases. Y bueno, pues ahí voy con los niños, explicándoles, siendo paciente, siendo una transmisora de conocimiento, de práctica. Y voy bien con mis niños. Están aprendiendo mucho, me siento muy orgullosa. Porque a veces, los lunes y miércoles, me digo, Silvia entrenadora. Porque yo, entrenadora, cero. Pero igual, dicen que por mi actitud, por cómo me llevo con las personas, uno entra súper bien. O sea, y voy contenta con mis niños. ¿Silvia ha pensado ya qué va a hacer en el futuro? Ay, sí. La pregunta del millón. Ay, no, qué difícil. Obviamente, no. Pero, obviamente, siempre pienso en seguir jugando aquí en España. Sea cerca, sea lejos, a donde me lleve la vida. O donde tenga la oportunidad de jugar. Y sí, lo que me le prepara Silvia, no sé con qué equipo hasta ahora, pero si Silvia quiere seguir jugando en España. No sé hasta qué punto, pero quiere. También has jugado competiciones internacionales. No sé si todo esto te ayuda a poder ser un referente en ese combinado nacional colombiano. Y cuanto más tiempo pases aquí, más posibilidades de ser esa referencia en tu equipo. Uy, sí, a uno siempre le ha gustado que lo vean como un referente. Y sí, pues he tenido la oportunidad de jugar varios torneos, que siempre nos va para que aprendamos. A veces se gana y a veces se aprende. A veces se aprende y nosotras somos ese vínculo para aprender, ¿cierto? Y sí, me gustaría mucho que me dieran como ese referente, que puedan ver en Silvia, una persona, ay, yo quiero llegar a donde ella jugó y si es mejor, por mí, súper. Siempre les voy a hacer barra, mis colombianos que están jugando en el exterior. Que me vean como referente a una chica que un día dijo, ay, ¿será que algún día me voy a jugar a España? Y Tim, llegó a Alicante y está en Alicante TV. Los sueños a veces se cumplen, Silvia. Pues sí, pues sí, ahí vamos. Y este es uno de ellos. Silvia, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Me lo he pasado muy bien hablando de balonmano contigo. Espero que sigas encontrando equipos cerquita de aquí, así tienes buen clima también, que sé que te gusta y que sigas progresando en el balonmano. Ay, muchas gracias por la invitación. Nada, muchísimas gracias, la disfruté muchísimo. Y nada, espero que sigan viendo Alicante TV y no se olviden de mí. Háganle caso y vean a Alicante Televisión, que lo dice ella, no lo digo yo. Nosotros nos vamos a marchar, volveremos con más Sport Alacantí. Sed felices, sed buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!